Buenos días, comenzamos nuevamente otro programa de la economía en persona, donde estamos entrevistando a personas de relevancia a nivel empresarial, político, emprendedores en nuestro país, intentando aportar ese granito de arena y sobre todo analizar esa situación que vive en este caso el mundo empresarial, el mundo de los emprendedores, pero desde abajo para efectivamente analizar toda la situación y todos los problemas que estamos viviendo a nivel empresarial. Hoy contamos con don Carlos Augusto Carrasto. Carlos, un auténtico placer que estés con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Torre la Vega y al mismo tiempo además un proyecto muy interesante, presidente del clúster de la industria de Besaya, donde vaya por delante, antes de iniciar toda esta entrevista en el mundo empresarial, bueno, pues un poco contar cómo está la situación en España desde el punto de vista de este tejido empresario. Venimos de la pandemia con un 97% del tejido empresarial que son pequeñas empresas, a día de hoy es un 95%, donde solo grandes empresas constituyen el 0,19% que son empresas con facturaciones superiores a 500 millones de euros. Vayamos por delante que el tipo de empresa en nuestro país es muy pequeño, microempresas son menos de 10 empleados, pequeña empresa menos de 50 y mediana menos de 205 empleados. Ese porcentaje de la pandemia, si analizamos todo el tejido empresarial, llegamos al convencimiento que por sectores tenemos una mala distribución, realmente falta mucho peso en industria, en servicios el 73%, en construcción el 11%, en agrario el 9% y en industria el 6%, donde sí hay que manifestar ese esfuerzo que se ha hecho en los últimos años con ese reto de internacionalizar las empresas españolas. Esta pequeña introducción es ya para, bueno, pues saber de ti directamente y además todo lo que estás acometiendo, porque Carlos, ¿dónde empezaste tu vida profesional y qué paso seguiste hasta presidir la Cámara de Comercio de Torredavega? Sí, yo en mi caso, como la mayoría de los jóvenes, la verdad que yo, aunque hemos pasado diversas generaciones después de la mía, yo creo que como todos, ¿no? Empezamos lógicamente en el ámbito laboral. Empecé con distintos trabajos, distintos sectores, hasta que en mi caso recalé fundamentalmente en el sector financiero. Yo creo que supuso una disrupción dentro de lo que es mi trayectoria laboral, porque en primer lugar, precisamente porque conseguí una formación muy especializada, cuando digo formación especializada, es la derivada precisamente de la experiencia, lógicamente del trabajo día a día, porque por desgracia, cuando acabas, terminas o sales de la universidad y te incorporas al mercado laboral, te das cuenta de que, bueno, sabemos mucho de teoría, pero en la práctica, sobre todo en aquellos años en los que yo me incorporé, no tenía nada que ver la teoría con la práctica, ¿no? Y te das cuenta muy pronto de que realmente la experiencia es un valor primordial en este caso. Derivado precisamente de esa experiencia en el mercado financiero, en mi caso, pues, filateria, llevamos muchos años, yo creo, pasando por diversas crisis, vino la crisis de la Supreme, el mercado financiero fue el más afectado, aparte del inmobiliario, y me incorporé en este caso a un proyecto, un proyecto que en mi caso consideré que tenía mucho futuro, que era el ámbito de la asesoría, la consultoría, empresa. Precisamente la incorporación al sector privado en el ámbito de la asesoría, la consultoría, empresa, es lo que me supuso el salto, en este caso, a mi incorporación a la Cámara de Comercio de Torralaga, en este caso. Mi incorporación a la misma es, para aquellas personas que no lo conocen, las Cámaras de Comercio son mentiras y públicas que tienen una parte de representación a nivel empresarial. Entonces, yo me incorporé en representación de mi propia empresa, la Cámara de Comercio, en unas elecciones, porque digamos que tiene una parte de política en este caso, de política, pero como te decía, están muy versadas en la colaboración público-privada y eso se identifica precisamente cuando las empresas privadas son las que constituyen, en este caso, los plenos de la Cámara. Yo me incorporé al pleno de la Cámara y a su comité ejecutivo, en este caso, en la posición de tesorero, pero bueno, yo creo que hicimos una labor ingente derivada precisamente de la COVID del 2020, la crisis del COVID, porque yo me incorporé el 19 y en el 20, bueno, debido a esas circunstancias, la afectación que tuvieron las empresas de ese COVID, pues me impulsaron, en este caso, a tener que dar un paso al frente para presidir, en este caso, a la Cámara de Comercio, porque precisamente mi antiacesor en el cargo, pues debido precisamente a esa crisis, tuvieron muchas dificultades muchas de las empresas, pues decías tú, la importancia de tener un contacto directo con las empresas, yo creo que el instrumento clave y el identificativo de todo esto, pues son las Cámaras de Comercio, porque esa afectación me derivó a mí a dar el salto, en este caso, a presidir la Cámara de Comercio de Trabajo Negra. Sí, un paso muy importante y además, luego hablaremos de todo lo que has desarrollado, de hecho, ese clúster de Vesalla, que supone una facturación del 10% del PIB, donde, bueno, yo siempre digo que la crisis financiera nos sirvió a todos para aprender, para saber, de alguna manera, que también es momento de decirlo, porque en la economía en persona intentamos siempre aportar valor, yo creo que en las facultades, en los estudios especializados, falta esa parte de práctica y falta realmente ese apoyo al emprendedor, donde vamos, sin duda, hay que destacar todo lo que estás haciendo y todo lo que está haciendo la Cámara de Comercio, a nivel nacional, porque vamos a tener más participaciones en este ámbito, donde nos queremos, además, nutrir de vuestra experiencia, que sin duda es muy gratificante. En el desarrollo económico de toda la zona de Cantabria, en concreto, los principales planes de la Cámara de Comercio para fomentarlo en los próximos cinco años, ¿cuáles son, Carlos? Yo creo que es importante que partamos de la base de lo que representa la comarca del Vesalla para Cantabria. Para que hagáis una idea, más que nada por el hecho de que posiblemente aún no se escuche a gente que no lo conozca, la comarca del Vesalla, digamos que concentra la mayor parte del tejido industrial de Cantabria. De hecho, para que hagáis una idea, hace años representaba el 33% de las empresas enclavadas en la comarca del Vesalla, representaban el 33% del Producto Interior Bruto en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. El mayor peso que tenía esta comarca es por el sector industrial, en este caso. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que, por desgracia, hubo un declive industrial que llevó parejo con un declive comercial, porque por aquel entonces, la mayoría de los trabajadores del sector industrial, pues, bueno, no quiero que suene un poco como machista, pero en la realidad de aquellos tiempos, generalmente las mujeres, pues, montaban comercios, en este caso, junto con sus maridos, lógicamente, participando de ello para que ellas tuvieran también un puesto de trabajo. En los últimos años, como te decía, tenemos una gran industria emplazada en nuestro territorio y, como te digo, hubo un problema que no se supo aportar, en este caso, una recomerción industrial necesaria, porque para que os hagáis una idea, la mayoría de las grandes empresas, estamos hablando de Grupo Armando Álvarez, Grupo Solvay. El Grupo Solvay, bueno, es más conocido porque es una empresa internacional, en este caso, Belga, que factura, pues, como decías al principio, ¿no? Son de esas grandes empresas que facturan millones de euros, igual que el Grupo Armando Álvarez. Uno está emplazado en el ámbito de los plásticos, que si bien es cierto que es un mercado que parece ser que está un poco penalizado, pues, la otra, pues, está en el mercado, por ejemplo, de los áridos, ¿no? Que sí que es cierto que, como te decía, tienen una gran posición a nivel internacional. La realidad es que luego hubo otra gran empresa manufacturera en esta comarca porque sufrió un declive, se cerraron algunas fábricas y, por extensión, esa mediana y pequeña empresa que era auxiliar de la gran industria, pues, a su vez sufrió un gran declive, como te decía, con cierres y todo eso llevó a parejo, pues, en este caso, el cierre y la afectación directa del comercio local, el comercio de proximidad, que también es un ámbito que tiene, en nuestro caso, en nuestro territorio, pues, está sufriendo en los últimos años un gran declive. ¿Eso por qué lo cuento? Lo cuento porque realmente cuál es la realidad que nos hemos encontrado desde la Cámara de Comercio. Nos hemos encontrado con una administración pública, tanto autonómica como local, que no supo afrontar un plan estratégico, precisamente, para acometer esa reconversión, no solo en el sector industrial, sino de forma pareja en el sector del comercio. Y, no en vano, pues, nosotros sí que vimos esa necesidad, porque al final los empresarios, no nos engañemos, funcionamos y trabajamos a ritmos muy distintos a la propia Administración. Y para los próximos años, pues, nosotros hemos establecido un plan estratégico que nosotros tenemos en cuenta esa necesidad de reconversión en el sector industrial, sino también su afectación, en este caso, al desarrollo o por extensión de las necesidades que hay que acometer también de forma estratégica en el comercio local, en el comercio de proximidad. Y luego tenemos otra peculiaridad en lo que es el Torre de la Vega, en la Cámara de Comercio de Torre de la Vega, es que somos centro de comarca y, a su vez, su proximidad con el medio rural. Ha supuesto que tengamos dentro de ese plan estratégico para los próximos cinco años, que acomete también un plan estratégico para la idiosincrasia, precisamente en nuestro territorio, que va acometido no solo al desarrollo de esa reconversión industrial, que para lo cual acometimos la creación del clúster de la industria albesaya, porque para que os hagáis una idea, a pesar de todas estas dificultades que nos estábamos encontrando, una de las mayores que nos encontramos es la falta de concentración y cooperación de nuestras propias empresas industriales. Porque no quiero que suene mal, pero por desgracia, sobre todo los grandes van por un camino y la verdad que el gran porcentaje de empresas pequeñas y empresas medianas, que en algunos casos en su momento fueron auxiliares, les hemos tenido que acometer un plan estratégico, precisamente acometer la necesidad de salir de nuestra zona de confort en las propias empresas, porque no podían depender solo de la gran empresa industrial. Entonces, hemos tenido que acometer de forma rauda y veloz, sobre todo derivado del COVID, el tema de la internacionalización en nuestro territorio, porque solo la gran empresa tenía, digamos, puesto el foco, precisamente, en esa necesidad de internacionalizar y buscar mercados fuera de nuestro territorio. Y, por desgracia, como te decía, la pequeña y mediana empresa, todavía muchos de ellos no habían cometido esa internacionalización, que se dio, precisamente, a esa carencia derivada del COVID-19. Hemos, por ello, acometido dentro de ese plan estratégico, que ya no lo queremos llamar plan estratégico, sino plan de acción y redacción y reacción, acciones muy concretas en el desarrollo de la cualificación profesional, no solo del trabajador en el ámbito industrial, sino también el trabajador comercial. Estamos hablando de que, por desgracia, vivimos en una comunidad que tenemos un problema serio de relevo generacional, no solo en trabajadores por cuenta ajena, sino también en el trabajador autónomo y en los propios empresarios. Y eso nos está conllevando, a realidad te digo, desarrollar un plan estratégico que, como decía, con acciones concretas, en el que, en este caso, nos lo ha comentado ya, al final, precisamente, por eso que te comentaba, los ritmos distintos que tenemos los empresarios con respecto a la administración, en el que la propia administración ya confía en nosotros para el desarrollo futuro en los próximos cinco años de esos planes de acción. Bueno, sin duda, Carlos, es un placer oírte que fuerza transmites, sobre todo, esa intensidad para conseguir que todos formemos un grupo, que las grandes y las pequeñas vayan en la misma dirección, que de alguna manera esa diferencia, los emprendedores y empresarios, yo siempre digo que nacemos siendo empresarios, pero claro, la administración pública vive en otra liga, se vive la realidad, primero esa carga impositiva que tenemos, todo lo que estamos sufriendo desde el punto de vista de la inflación, con esa subida de tipos de interés, vivimos muy bien esa crisis financiera que, de hecho, todavía a día de hoy sigue golpeando, donde nosotros, que estamos haciendo acuerdos con asociaciones, convenios, colectivos, vemos en el día a día, que muchas veces las administraciones lo único que hacen es poner problemas, en vez de aportar soluciones y las entidades financieras a incrementar sus diferenciales en los préstamos, evitando muchas veces lo más importante, yo siempre digo que el sector financiero es la sangre de la economía y que al final, sin hablar de partido político, nuestros políticos lo que tienen que hacer es apoyar a los empresarios y dejarles que el dinero lo tengan ellos, que lo van a gestionar seguro mejor que los políticos a nivel general. Con todo lo que nos has dicho, yo destacaría sobre todo esa especialización en la fuerza laboral, que yo creo que eso falta en España, siempre digo muchas veces que faltan buenos torneros, buenos fontaneros, deberíamos de incrementar esa especialización y sobre todo toda la parte de internacionalización, que a día de hoy, aunque se ha hecho un esfuerzo importante, yo creo que el papel de las nuevas tecnologías y más en el anterior entorno con toda la inteligencia artificial, hay que llevarlo al máximo exponente. En este punto, ¿tú qué consideras desde el punto de vista de la implantación de las nuevas tecnologías y qué está implantando la cámara de comercio con ese peso que además yo destacaría en el sector industrial que tendríamos que entre todos fomentar? Mira, realmente el tema de, lógicamente, las habilitaciones en nuevas tecnologías, industria 4.0, que fíjate, en el resto de Europa ya están hablando de la industria 5.0, cuando realmente nosotros estamos acometiendo como tendencia la recomención en la industria 4.0. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que tenemos que partir de la base de que lo que aumentan las capacidades. Ya que estamos hablando del tema financiero, la capacidad financiera de una gran empresa, lógicamente no son las mismas que pueda tener una pequeña o mediana empresa. Yo creo que ahí es donde tenemos que sentar las bases, en la pequeña y mediana empresa que, lógicamente, no tienen la misma capacidad financiera de hacer esa reconversión al ámbito digital, a la implantación de inteligencia artificial y otro tipo de herramientas que son necesarias y que, lógicamente, en los próximos años y de forma muy acelerada, van a suponer una reconversión. Para que tengas unidad en nuestro territorio, lo que te decía, estábamos acometiendo y, precisamente, vimos la necesidad acelerada del grado del COVID de acometer esa reconversión en la industria 4.0 y no solo en la industria, sino también en el comercio. La transformación digital, la utilización de herramientas tecnológicas, etcétera, etcétera, que, inicialmente, generalmente, cuando se lanzan al mercado, pueden ser bastante caras. Es decir, luego, a medida que van pasando los años y a medida que va habiendo una mayor oferta y una mayor demanda, pues, se van reduciendo un poco los precios. Pero, ¿cuál es la realidad? Que, generalmente, tenemos que partir de dos puntos. Primero, la falta de capacidad financiera por parte de muchas empresas y, luego, por otro lado, una de las cosas que he comentado antes, el tema del reloj generacional. Cuando hablamos del reloj generacional, fíjate, hablamos de una situación, que en nuestro caso está analizado, de que tenemos una media, por ejemplo, en el sector comercial de 53 años. Con 53 años, muchos de ellos están pensando más ya en los últimos años de su vida laboral que las necesidades de acometer, pues, herramientas en el ámbito tecnológico ni en el ámbito digital. Entonces, una cosa que ha cometido la Cámara y que yo creo que es fundamental, sobre todo, hemos visto cómo, por ejemplo, se han lanzado, en este caso, campañas, por ejemplo, por parte del Ministerio, a través de RT, todo el punto es. Y una de las cosas en las que la Cámara fue beneficiaria fue el de acometer las oficinas Acelera Pymes. En realidad, la oficina Acelera Pymes son instrumentos, precisamente, para la transformación digital y el ámbito comercial y el ámbito industrial, mediante asesoramientos personalizados, en este caso, a las empresas, partiendo de la base de qué necesidades o qué perfil tienen de implantaciones de herramientas tecnológicas, qué necesidades tienen, precisamente, para afrontar todos aquellos grandes cambios que tienen que acometer en los próximos años, como te decía. Pero se queda medio camino. Es decir, solo se les dice las soluciones que tienen que acometer, pero no va compasado a cómo van a tener que cubrir esas entidades financieras que van a venir derivadas de esas implantaciones que van a tener que realizar en sus empresas. Porque, generalmente, a través, por ejemplo, de herramientas del kit digital que, en este caso, lanzó el gobierno, se están acometiendo, por ejemplo, el desarrollo de páginas web o herramientas que, en cierto sentido, pueden ser necesarias para tener una presencia en el ámbito online, pero que, sin duda alguna, se quedan muy cortas en el camino sobre todas las instauraciones de herramientas tecnológicas, como te decía antes, como la inteligencia artificial, que va a ser disruptiva y de forma acelerada se van a implantar en los próximos años en todos los sectores. Está claro. Mucha utopía, Carlos. El gobierno que tenemos en España a día de hoy, directamente todo ese plan Next Generation, el plan 2050, el kit digital, está totalmente desaprovechado nuestro criterio. Y, además, no solo eso. Si tú ayudas a una pequeña empresa con 4.500 euros o 6.000 en función del número de empleados, que llega hasta 12.000, hombre, crear una web entre tú y yo y, además, si le das dinero y, luego, encima, se lo vas a meter como una subvención y van a tener que pagar por el impuesto de sociedades, si da ganancias, que, por cierto, el 90% de las empresas españolas están en pérdidas por esta carga fiscal, pues mal vamos. Y, respecto a lo que se está transmitiendo, sí, sin duda, ese relevo generacional es muy importante. O sea, de cada 10 empresas que se montan solo queda una a los seis años desde su constitución. La vida media de las empresas son de 26 años y nosotros, como family office, asesorando a empresarios y, sobre todo, organizándose relevo generacional con los protocolos familiares, los consejos familiares, qué importante es desde abajo empezar desde abajo y, sobre todo, dar cursos de divulgación financiera, patrimonial, para intentar tirando hacia adelante. Pero, bueno, la utopía no se lo queda en todo esto, porque sí que es cierto que tenemos que cuidar el planeta y que ser sostenibles, tenemos que ser todo verde. Al final, falta, a lo mejor, esa taxonomía europea que regle el artículo 8, el 9, de los fondos que realmente cuidan el mundo, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que, aparte de todo, deberíamos de crear algo mucho más definido y, además, con una ventaja fiscal que, a día de hoy, se podría hacer mucho más, incrementarla para que las empresas realmente puedan coger conciencia social de lo que van a cometer, que en el futuro va a ser un paso hacia adelante. Y respecto a la inteligencia artificial, a ver, todos lo tenemos claro. La inteligencia artificial ha venido para quedarse. Esto es una realidad. Esto es una nueva revolución industrial, si se me permite el comentario, porque, al final, bueno, no sé cuántos empleados tenemos, pero a lo mejor tenemos alguno menos. Porque hoy en día ya lo metes todo en chat GTP y te dice qué es lo que tienes que hacer, te monta una campaña comercial, a ver, tiene sus cosas, lógicamente, esto tiene que seguir avanzando. Pero vamos, desde el punto de vista este que hablamos de la sostenibilidad, ¿qué pasos estáis dando allí, en Torre la Vega y en toda esa zona? Mira, hay dos casos fundamentales. Mira, uno, el primero, yo creo, que es el que más preocupa al sector industrial, lógicamente, es la reducción de la huella de carbono. Con respecto a este asunto, pues, lógicamente, actualmente afecta a la gran empresa en el sentido de que, lógicamente, tienen que hacer planes de reducción de la huella de carbono. Realmente van a ser obligatorios y pueden ir parejos a posibles sanciones, pero aquí, por ejemplo, ya se están impulsando planes concretos, precisamente, para el sector industrial, porque nosotros, al igual que en el resto de España, el 90%, 93% de nuestro sector industrial es pequeña y mediana empresa, es decir, son pymes. Todo parece indicar que a partir del 2030, posiblemente, se extienda la necesidad de la reducción de huella de carbono, precisamente, también a ese perfil de empresa, pero también nosotros lo tenemos en cuenta también para el sector del comercio. Yo creo que es interesante comentar un proyecto, para que tengas una idea, que sí que fuimos pioneros hace dos años en la Cámara de Comercio de Torralavega, que, bueno, por diversas circunstancias, como hablábamos antes de los tiempos de la administración, nosotros lanzamos un proyecto que, en este caso, lo lanzó Red.es, una serie de subvenciones para el desarrollo de comunidades energéticas locales, que, para que tengas una idea, estamos hablando, fíjate, justo derivado después de la pandemia, cuando el tema, luego nos ha venido el tema de la guerra de Ucrania, la elevación de los costes energéticos, no solo en el sector industrial, sino por extensión también en el sector comercial, nosotros vimos un programa que salió, precisamente, como te decía, del Ministerio a través de Red.es, del desarrollo de comunidades energéticas locales. Las comunidades energéticas locales, para resumirlo mucho, consisten en conseguir, vamos a seguir, convertir a los consumidores en prosumidores, es decir, para que tengas una idea, el proyecto consiste en coger las techumbres de los servicios públicos, por ejemplo, de la ciudad, que en este caso, en el caso de Torralavega, estamos hablando de una población de 51.000 habitantes, en el que se instalan, en este caso, paneles solares, y en el que se pueden conectar todos aquellos consumidores que estén en un radio de dos kilómetros. ¿Qué supone esto? Que si desarrollas esa comunidad energética dentro de tu propio municipio, y la característica de Torralavega, ¿cuál fue? Que nos encontramos con que los servicios públicos estaban de tal manera situada que prestaríamos un servicio de paneles solares a toda la población, en este caso, a los más afectados, que en nuestro caso nos preocupaban, que eran las familias vulnerables, pero en primer lugar, los comercios, los comercios, que fueron los grandes afectados también por el hecho de que su capacidad financiera es mucho menor, y esto que suponía una reducción del coste energético del 30% de la factura de la luz en los siguientes 25 años. Es decir, un proyecto que encima viene subvencionado o venía subvencionado con red.es, que supone un coste cero, en este caso, para los propios comerciantes, que en nuestro caso, en nuestro municipio, era 1.100, y fíjate en una situación de incremento de costes laborales, de costes energéticos, que lógicamente, todos ellos lo recibieron de muy buen agrado. Sin embargo, ¿qué nos encontramos? Las dificultades administrativas, los costes, lógicamente las tabas burocráticas que nos encontramos en este sentido, y para que te has olvidado, han pasado dos años y todavía no hemos conseguido implantar la comunidad energética local en nuestra ciudad, que sería y se convertiría en la mayor comunidad energética local de toda España. Fíjate en cara a la propia sostenibilidad, que lo tienen muy presente, no solo, porque hay que buscar un poco el equilibrio, buscar la sostenibilidad por un lado, y por otro lado, que no haya una repercusión negativa económica por parte de nuestros empresarios, que lógicamente son los que generan empleo, al fin y al cabo. Sí, efectivamente, que es la mejor obra social que hay en España, crear empleo. Y esto que estás hablando lo hablábamos muy bien con el CIEMAT, el CESIT, de hecho, en alguna entrevista que hemos realizado en el pasado, y además nosotros, en ese sentido, entrevistando a las principales gestoras del mundo en otro programa que tenemos, hablamos de ese impacto, esa huella de carbono, el intentar hacerlo todo más eficiente, donde, de hecho, están desembarcando grandes fondos, están haciendo grandes inversiones, y nosotros, de hecho, en circunstancias específicas, lo estamos analizando, porque pueden aportar mucha solvencia y, sobre todo, sumar ante las dificultades que tenemos desde el punto de vista burocrático. Bueno, Carlos, hemos conseguido raptarte media hora, sé que tienes una agenda muy complicada para nosotros, un auténtico honor que hayas participado en la economía en persona, vamos a dar divulgación a ese, sobre todo, ese entusiasmo, esa fortaleza y ese compromiso que demuestras con el mundo empresarial, donde para nosotros estamos a tu lado, vamos a ayudar todo lo que podamos y un auténtico plazo. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a vosotros por contar con nosotros y, bueno, pues nuestra parte es simple deciros que nosotros estamos muy presentes en la necesidad de la colaboración. Lógicamente, el ámbito financiero es crucial, porque el último proyecto que comenta la comunidad energética local, pues, lógicamente, va también cubierto porque tiene sus necesidades financieras y, aunque vienen con subvenciones, también es una parte importante las entidades del sector financiero que forman parte de este tipo de proyectos. Importante que te oigan para que realmente apoyen mucho más y nosotros, en lo que podamos hacer, contribuiremos sin duda. Muchas gracias por todo, un placer. Muchas gracias a vosotros. Nada, hasta luego. Hasta luego. De entre todos los activos de inversión, Aspain11 Family Office selecciona los mejores productos adaptados a sus necesidades. Porque sus metas son las nuestras, conozca las ventajas de un departamento de inversiones fundamentado en el cliente. Pregúntenos. . . Gracias por ver el video.